¿Estás grabando? Era una tarde calurosa, húmeda. Una masa negra avanzaba, lenta, barrancó abajo. De repente comenzó a bifurcarse. Cubriendo los caminos, las veredas. Avanzaba de una forma alineada. Creaban círculos concéntricos. Aquí, allá. Rodeaban las casas. Trepaban los árboles. Una masa oscura, ondulada. Cientos, miles, millones de bichos cubrían todo. La invasión no había comenzado.